Tengo una canción que brota del alma, hecha con las notas de la guitarra de un soñador, llevan la ilusión por hacerte mía. Voces Asunción es un grupo, si bien es cierto, de reciente conformación, pero ya con integrantes que tienen ya una dilatada trayectoria. Y es un desafío de una propuesta vocal para seguir haciendo música paraguaya, música latinoamericana, música popular y darle un ropaje diferente, darle énfasis a los contrapuntos, a los arreglos vocales. Y la gente se sorprende porque no solamente rescatamos temas ya un poco dejados de lado, sino que hacemos con un timbre de las cuatro voces, tenemos los dos tenores, el barítono y el bajo, y en la conjunción con los instrumentistas hacemos de que la música paraguaya y la música popular tengan un realce significativo. Indudablemente nosotros hacemos temas de Ramón Ayala y de tantos compositores, ¿Cómo olvidarle a Osvaldo Sosa Cordero con Damaso Esquivel que hicieron Alma Guaraní, que son compositores correntinos? Y así también lo de Ayo Martínez, si bien es cierto es paraguayo, pero hizo mi corriente esponada. Es decir, aquí para la cultura no hay frontera, estamos del otro lado del río, pero somos los mismos, respiramos los mismos, tenemos la misma cultura, el mismo idioma, y somos también como si fuesemos argentinos. Serás tu reina de encanto, que cautivará mi corazón.